Amigos del fútbol, y gracias por acompañarnos en esta jornada donde nos espera un encuentro decisivo. La fase de grupos ya se va definiendo y hoy este equipo tiene la gran chance de clasificarse a la siguiente ronda del torneo. Lo único que tiene que hacer para avanzar es evitar la derrota. Así es, amigos, con un solo punto, hoy se asegura el pase a la próxima fase. Parece sencillo, ¿no? No, no se equivoquen, amigos del fútbol, porque el rival hará todo lo posible para impedírselo. Este es el imponente estadio monumental, la cancha de River Play. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Alcanzaron una ventaja muy importante en el comienzo nomás. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Este muchacho bien inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol. Allí le está marcando la infracción. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. La saca lejos, bien lejos. William Arao, Álvarez, gana el balón poniendo la pierna. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. ¡Le pegó nomás! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una tajada cualquiera. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¡La aguanta! ¡Corre! ¡Es una falta clarita! ¡Pegá, hermano! ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo. A la barrera va ese rebate. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. De la cruz. Pasó muy bien. Está atento y rechaza la pelota. River Play, escupira la pelota y busca adelantarse. Le ponen el cuerpo para moverlo. Infracción, falta. Tiro libre. Felipe Luis. Álvarez. Ataca por la banda derecha. A ver si se mete alguien por el medio. William Arao. Recupera la pelota. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganar a este jugador. En el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Intenta un pase al vacío. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Diego, la tira hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? River sacó una buena ventaja en la primera mitad. Aprovechó el desorden del rival tras el primer gol. Y enseguida volvió a golpear. A partir de ahí, el punto rival ya no tuvo respuestas. Ni futbolísticas, ni anímicas. Están dos a cero arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Muy bien, el segundo tiempo ya se está jugando. En 45 minutos sabremos quién se clasifica. River play hizo algunos cambios para la segunda mitad. Veremos si al técnico le dan resultado. Carrascal. Borré. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué pena! No fue mala la idea, eh. Pero no llegó a nadie. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. ¡Ancillary! ¡Enorme pelota! La saca fuerte allá arriba. Y arranca la contra. ¡Ancillary! La juega hacia arriba. ¡Está habilitado! ¡Metió el disparo! ¡Otro para! ¡Otro para! ¡Otro para! ¡Otro para! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Dentro el arco! ¡Gol! 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 ¡Mag! ¡Gol! 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 Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Ya se puede decir, creo que el partido está recontraliquidado. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Abre muy bien la decena! ¡Ahí va el disparo! ¡Eurton Ribeiro! ¡Pinola! ¡Estaba bien ubicado para cortar el pase! ¡Borre! ¡Recibe con peligro! ¡Allí avanza con todo! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! 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 ¡Ahí está el autor del gol! ¡Pobre arquero! ¡Pobres defensores! ¡Que se los devore la tierra! Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado agultada la diferencia. Perder así es durísimo. Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga... ¡Tiro libre! Dice el árbitro. ¡Recibe el pase en el área! ¡Atención que ya le pegó! ¡Pérez! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Han marcado cuatro minutos más! ¡Borre! ¡Girotti! ¡La juega profunda! ¡La aguantará! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones! ¡Con el siluatazo de juez! ¡Se ha terminado el partido! ¡Final de juego! ¡Los jugadores están eufóricos! ¡Porque con este triunfo se aseguran un lugar en la siguiente ronda! ¡Girotti! ¡Gracias!